Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y los pronósticos de la jornada número 12 de la Liga Santander. Chicos, antes de comenzar con el vídeo, ya sabéis, como siempre, en la descripción y comentarios fijados de este vídeo, tenéis mi canal de Telegram gratuito, que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día. Tampoco olvidéis que hemos abierto ya plazas para el mes de noviembre del canal Premium de Telegram, en el que si queréis acceder, ya sabéis, que debéis contactarme a mi Telegram privado o estar atentos al canal gratuito, que es donde vamos lanzando plazas con promociones y descuentos que yo creo que os puede interesar o contactarme directamente a mi Telegram privado y yo os daré toda la información que necesitéis de ese canal Premium de noviembre del canal de Telegram. Así que ya sabéis que podéis haceros también miembros del canal, donde hay alguna que otra ventaja que yo creo que os puede interesar, echarle un vistazo a la membresía de este canal. Quiero ver muchas suscripciones en este vídeo, muchos likes, mucho apoyo en el vídeo para yo animarme y traer la próxima jornada número 13 de la Liga Santander y de las demás ligas importantes del mundo. Chicos, como siempre, ya sabéis que esta semana también viene Champions League, Europa League, así que yo creo que algún que otro partido habrá alguna que otra rotación, así que bueno, también estaremos pendientes de esas lesiones, así que bueno, pues son factores que pueden influir en los partidos, como por ejemplo este que se enfrenta el Elche al Real Madrid, veremos a ver si viene con alguna que otra rotación el Madrid, aunque lo dudo mucho porque es un partido que necesita los tres puntos sí o sí, porque vienen de pinchar en la jornada que tuvimos entre semana, así que bueno, pues el Madrid en este caso yo creo que va a ir prácticamente con todo, por los tres puntos yo creo que lo van a lograr, victoria directa en campo del Elche contra el Madrid a 1'44", incluso me espero un partido de goles, la verdad es que el Madrid suele recibir bastantes goles, también suele anotar bastantes goles, así que la línea del más de 2'5 goles en este caso yo creo que se puede superar, y os puedo enseñar otro mercado de Karim Benzema, anotará en cualquier momento a 1'72", pues bueno, también es una opción bastante interesante, que como estáis viendo el Real Madrid va segundo de grupo con 21 puntos, que viene de empatar de ese pinchazo a cero contra el Osasuna, bueno, la Real Social le saca pues eso, lo he dicho, tres punticos, así que el Real Madrid debe de cosechar ya esa victoria, se enfrenta contra el Elche, que va a 15º, que viene además de perder su último partido contra el Alavés fuera de casa, así que un partido a priori bastante sencillito para el Real Madrid. Y voy con un Sevilla contra el Osasuna, un partido en el que os vengo avisando ya que me parece que dan demasiado por favorito al Sevilla en este partido, no entiendo por qué la cuota de los Osasuna está tan 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 alta, yo sinceramente dejaría al Sevilla por encima de la cuota 1'80 la victoria, 1'53 me parece la victoria directa una cuota muy 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 floja, así que en este caso veremos, a ver, yo creo que la línea del más de 2'5 goles en este caso se podría superar, se podría superar un partido de goles, en este caso es que se paga 2'10, pero ya os digo que si queréis entrarle a la victoria directa del Sevilla, entrarle con un stick un poquito más bajo de lo normal, con menos dinero, porque además viene de pinchar ese partido contra el Mallorca a 1, tiene partido de Champions muy muy importante este Sevilla, se enfrenta a este Osasuna, que como estáis viendo viene una racha de más de 5 partidos seguidos sin perder, o sea que ojo, cuidado a los Osasuna, y ya os digo, un partido en el que la verdad es que las cuotas no me están gustando nada, así que os dejo, pues bueno, aquí tenéis estos dos mercados. Voy ahora con un Valencia-Villarreal, partidazo tremendo, partido en el que ambos equipos anotarán es una opción muy buena, yo creo que mínimo un gol por cada equipo en este partido habrá, a unos 70 me parece que está muy bien pagado, incluso la línea del más de 2'5 goles se puede superar, 3 goles en este partido, un 1'2, un 2'2, esperemos más un 1'2, porque si me tengo que decantar me decanto por el equipo visitante, me parece que sí que es verdad que el Valencia tiene un comienzo de temporada muy bueno, que están jugando bastante bien, no me está disgustando este Valencia, pero el Villarreal me parece que está a un escalón por encima del Valencia, y en este caso yo creo que como mínimo sacarían el empate, así que como estáis viendo el empate no cuenta a favor del Villarreal, a unos 72 y en caso de que empate nos devolverían, perdón, lo ha apostado, y como estáis viendo el Valencia va a una posición por encima del Villarreal, que está con 13 puntos, pero viene de perder su último partido contra el Betis por una goleada fuera de casa, y este Villarreal décimo tercero que necesitaba también ir subiendo puntos, que han tenido un comienzo de temporada bastante malo, que estáis viendo que está con 12 puntos, y viene de empatar a 3 contra el Cádiz, así que los dos equipos llegan bastante flojos para este partido, pero os dejo estos tres mercados, voy con un Barça a la vez, bueno pues ya sabéis la despedida de Koeman, veremos a ver si llega Xavi, en este partido no creo que vaya a llegar, entonces pues bueno, en este caso yo creo que el Barça después de que se haya ido Koeman con el entrenador que acaban de poner, yo creo que en este caso yo la victoria sí que la veo, sinceramente, muy favorito, demasiado favorito, también os lo digo, también os aviso, a 1'28 la victoria del Barça, me espero que la línea de más de 2'15 goles en este caso se supere, un 2'1, un 3'1, incluso un 3'0 se podría dar en este partido, un 1'57 y el gol de Depay en cualquier momento, ya sabéis que Depay a mí me gusta bastante, en este caso yo creo que en este partido yo creo que puede mojar, así que a 1'80 el gol en cualquier momento de Depay se puede dar, el Barça necesita una victoria sí o sí, viene dos partidos y dos perdidos, necesitan ya cosechar victorias porque si no ya se le va a ir, como estáis viendo, el Betis que estaba en posiciones de Champions League con 21 puntos, le saca muchísima ventaja a este Barça que debe despabilar ya de ya, así que os dejo estos tres mercados, voy con un Cádiz-Mallorca, un partido en el que puede pasar absolutamente todo, un partido en el que la línea del más de 1'5 goles a 1'53 me parece que está muy bien pagada, yo creo que en este caso se puede superar, dos goles en este partido son fáciles, un 1'1, un 2'0, un 1'2, un 2'1, creo que en este caso se podría dar, y yo creo que el Cádiz en este partido en casa yo creo que no lo van a perder, es un partido que puede pasar de todo, ya sabéis que esto es fútbol y que puede pasar siempre absolutamente de todo, pero si me tengo que encantar me decanto por el equipo local, que está bastante mal, que en este partido deberían de, si no son los tres puntos debería llevarse un punto, pero sobre todo yo creo que necesitan casi por obligación llevarse los tres puntos para salir de esa posición de descenso, que como estáis viendo están decimoctavos, y pues bueno, bajar un poco a este Mallorca que está con 13 puntos, y ya pues ponerse el Cádiz con 11 puntitos, así que bueno, pues ya ir acercándose, y saliendo de esa posición de descenso, así que bueno, pues yo es lo que creo que puede pasar en este partido, os dejo estos dos mercados, Atlético de Madrid contra el Betis, partidazo tremendo, partido en el que el ambos equipos anotarán está muy bien pagado en este caso, yo creo que un mínimo gol por cada equipo en este partido puede haber, el Betis es un equipo que está jugando muy bien, que están en posiciones de Champions League, me está gustando muchísimo, están dando demasiado por favorito el Atlético de Madrid, pero yo creo que si el Atlético gana en este caso sería por siempre, pues por la mínima, lo que estamos acostumbrados a ver, un 1-0, un 2-1, en este partido se podría dar, firmaría más el 2-1 en este caso, pero bueno, os dejo estos dos mercados, gana el Atlético y el ambos equipos anotarán, que me parece que está bastante bien pagado, que el Betis viene de tres partidos seguidos ganados, al Valencia, al Rayo Vallecano y al Alavés, así que, incluso con bastantes goles, así que bueno, en este caso, la línea de más de 2-5 goles, yo creo que también se podría superar, así que bueno, os dejo estos tres mercados, que como estáis viendo, el Atlético de Madrid está sexto de grupo, donde yo hace bastante pensaba que iban a ganar la liga, ahora tengo muchísimas dudas, pero bueno, esto es fútbol y puede pasar de todo, en cada jornada de movimientos, así que bueno, pues en este caso, os dejo estos tres mercados, voy con un Getafe contra el Español, otro partido bastante complicado de pronosticar, otro partido en el que la línea del más de 1-5 goles, perdón, se paga muy bien, a 1-57, yo creo que mínimo dos goles en este partido puede haber, sinceramente, un 1-1, 2-1, un 2-0, ya lo veo bastante más complicado, pero el ambos equipos anotarán, también lo veo, a 2-20, el Español es un equipo bastante atrevido, es un equipo que sí que es verdad que no está despegando del todo, el Getafe con muchísimas complicaciones, si me tengo que decantar en este partido por algún que otro equipo, pues obviamente iría con el equipo local, porque es el equipo que en más apuros está, encima el partido es en casa, así que muy difícil de pronosticar, solamente os dejo estos dos mercados, partido que el Getafe, como estáis viendo, va último de grupo, el Español está bastante bien posicionado, décimo, pero bueno, en este caso os dejo estos dos mercados, pero es un partido, la verdad es que bastante, bastante complicado, vi con una real sociedad contra el Athletic Club de Bilbao, un derbi increíble, un partido que no me pienso perder, un partido en el que el ambos equipos anotarán, está bastante bien pagado a 1-95, siempre estos partidos, siempre suele haber goles, siempre es una rivalidad muy, 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 muy buena, y yo creo que en este caso, se podría dar mínimo un gol por cada equipo, veremos a ver si vuelve Oyarzabal, se dice que sí, que puede volver, así que bueno, pues yo espero que sí, que sí, que esté en este partido, por lo menos algún que otro minutito, minutito, perdón, en este caso, como estáis viendo, también le entramos a la línea del más de 1-5 goles a 1-40, yo creo que dos goles en este partido, es bastante sencillo para darse, y si me tengo que decantar, yo por el equipo local me decanto, por el empate no cuenta a favor de la Real, me gustaría ver más alta la cuota, ya os aviso, pero en este caso, yo creo que la Real Sociedad está haciendo un principio, y un comienzo de temporada muy bueno, como estáis viendo, van primero del grupo, sacándole tres puntos de ventaja al Real Madrid, Viene de ganar además su último partido al Celta fuera de casa, un partido complicadísimo, el Atlético de Bilbao, que sí que es verdad que viene de una racha, bueno, bastante buena, cuatro partidos seguidos sin perder, pero en este partido yo creo que ya, al Atlético de Bilbao le tocaría pinchar, y la Real Sociedad ya se sacaría una ventaja bastante interesante, así que, os dejo esto, ustedes, mercados, voy con un rayo contra el Celta, partido en el que ambos equipos anotarán a 1-80, me parece que, mínimo un gol por cada equipo en este partido se puede dar, y si me tengo que decantar, me decanto por el rayo, la verdad es que el rayo está siendo, la auténtica sorpresa de esta temporada, el equipo que están jugando bastante bien, que me está gustando muchísimo, y en casa contra el Celta, yo creo que como mínimo el empate lo podrían sacar, así que el empate no cuenta a favor del rayo, a 1-66, y en caso de que empate nos devolvieran a lo apostado, me parece que está bastante bien pagado, además que viene de ganar su último partido al Barça, por ese 1-0 con un gol de Falcao, va quinto del grupo, y se enfrenta a este Celta que está bastante irregular, así que yo creo que el rayo en este partido podría aprovechar esos, dejo estos dos mercados, y para finalizar voy con un Levante Granada, un partido en el que el ambos que pasaron a Tarán, también es una opción muy buena, el Levante que en este partido yo creo que ya, después de tantas, digamos, esas lesiones de jugadores muy importantes, que ya están poco a poco volviendo, que es un equipo muy atrevido, es un equipo que me gusta bastante, pero que no consigue andar con esa tecla, y en este caso yo creo que sí que Levante podría sacar la victoria, como estáis viendo, me decanto por el empate, no cuenta a favor del Levante, o ganar a una de las mitades del partido, si queréis una cota un pelín más alta, a 1-53, y como estáis viendo, Levante necesita salir ya de sus apuros, que van en posiciones de descenso, décimo noveno, y se enfrenta a este Granada, que también está bastante irregular, donde sí que es verdad que viene de tres partidos y dos sin perder, pero este es un partidazo en el que se está jugando una posición de descenso, así que un partido realmente complicado, en donde os dejo estos tres mercados chicos, como siempre espero que os haya gustado, ya sabéis en la descripción y en comentarios fijados, de este vídeo tenemos mi canal de Telegram gratuito, que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día, tampoco olvidéis que tenemos ya abiertas plazas para el mes de noviembre, del canal Premium de Telegram, en el que si queréis acceder debéis contactarme en mi Telegram privado, o estar atentos al canal gratuito, que es donde vamos lanzando plazas con promociones y descuentos, que yo creo que os puede interesar, como siempre también os podéis hacer miembros del canal, donde hay alguna que otra ventaja que yo creo que os puede interesar, echarle un vistazo a la membresía de este canal, muchos likes, mucho apoyo en el vídeo para yo animarme y traer la próxima jornada número 12, de la Liga Santander y de las demás ligas importantes del mundo chicos, como siempre espero que os haya gustado, apostar con cabeza perdón, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.